El loco, el loco, el loco, el loco, el loco Convéncete que yo soy quien te hace sentir Convéncete que yo soy el loco, el loco No intentes perder el tiempo, no hay nunca No intentes perder el tiempo, no hay nunca Soy un hombre de la noche que profesará conquistar Voy buscando la sonrisa y la verdad Yo perdí por un bolsillo, por un hueco descocido Donde los malos amigos se me van Si quieres estar conmigo te confías A mi amor, yo soy el que te da todo Yo soy quien te pone mal Olvida los comentarios y vamos a triunfar Sé que soy el hombre que te sabe amar Olvida los comentarios de la gente y voy conmigo Que te voy a adorar Sé que soy el hombre que te sabe amar Sé que soy el hombre que te sabe amar Sé que soy el hombre que te sabe amar Sé que soy el hombre que te sabe amar No intentes perder el tiempo, no intentes perder el tiempo En buscar a otro ser Sé que soy el hombre que te sabe amar Yo sé que te da cariño en la mañana Yo sé que te da cariño en la mañana en el mediodía Y también en el atardecer Sé que soy el hombre que te sabe amar Y yo no sé mami que te sabe amar Y a todas las voy a besar Sé que soy el hombre que te sabe amar Y a todas las voy a besar Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que será Sé que soy el hombre que te sabe amar ¡Vamos por encima todo el mundo! ¡Vale! Cuidado, si tú sabes que yo soy tu maldita mamá ¡Vamos! Convéncate que yo soy ¿Quién te sabe amar? Que te quiere con locura, cariño y ternura ¿Quién te sabe amar? Y eres una cura cuando me amas y yo soy ¿Quién te sabe amar? ¡Yo! ¡Yo! Pero aunque yo soy tu hombre ¿Quién te sabe amar? Aunque no me nombres ¡Vamos! ¿Quién te sabe amar? Oye que Pedro es loco y Gilberto a ti Te quieren enamorar ¿Quién te sabe amar? Pero tú conmigo soy yo Yo soy quien te pone mal ¿Quién te sabe amar? Y yo no sé, yo no sé Y yo no sé qué será ¿Quién te sabe amar? Yo no sé lo que tú tienes con esa buena cámara ¿Quién te sabe amar? Que eres caricia que te dispara ¿Quién te sabe amar? Tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás, tú verás Y de mí no te olvidarás ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya vayá! ¡Que viva Karin! ¡Que duro Karin! ¡Que viva Karin! ¡Que duro Karin! ¡Viva Karin! ¡Sí! ¡Viva Karin! ¡Viva Karin! ¡Viva Karin! ¡Viva Karin! Música 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 Música